Mario Pérez tiene información en materia de vialidad. Buenos días. Buenos días. Aquí en Lara, la alcaldía de Iribarric inició rehabilitación vial en la zona industrial 3 de Barquisimeto en una primera etapa colocando mil toneladas de asfalto. Para recuperar la vialidad en las tres zonas del parque industrial harán falta 27 mil. El trabajo estará listo en un mes y esta semana se entregarán obras comprometidas con los habitantes por el aniversario número 462 de Barquisimeto.